Amigo, ¿quién iba a pensar que hoy estamos celebrando? Que cada uno de tus héroes han sido venerados en tu espacio, que las hazañas que se nos hacían complejas hoy no lo son tanto, que el espacio que peleaste por más de 20 años hoy se consolida y como tú querías, tiene a los mejores atletas, marcas, organizadores de eventos, celebridades. Y es que gracias a ti hicimos a un lado el fútbol y nuestros nuevos héroes son los Pastrana, los Howl. Tus historias del río o tu enorme trajín como aventurero nos nutrieron en cada una de nuestras aventuras este año. Hoy tenemos muchos más amigos, unos que te extrañan demasiado, otros que día a día hacemos sonreír contándoles tus historias. Y es que un año de que nos dejaste, en cada uno de los 52 eventos que cubrimos, nos dimos cuenta que estabas ahí, que tus enseñanzas, tus historias y tu compromiso se volvió un estandarte de este equipo. En momentos como este te echamos más de menos, pero también nos sentimos orgullosos de que tuvimos al mejor maestro en estas artes, que por ti nos emocionamos con cada backlip, con cada salto, con cada truco, que por ti celebramos emocionados al lado de cada atleta. Y es por ti que entendemos lo complejo de esto, que ganar no es todo, que a veces el mayor triunfo es la vida. Tu buena vibra la llevamos siempre y contigo como estandarte que podría salir a mi hermano. Este es nuestro sueño cumplido. ¡Gracias, Joy! ¡Esto es Adrenalina Extreme! ¡Feliz año! ¡Y lo mejor viene el próximo! ¡Yeah! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Señoras y señores! Bueno, pues estamos arrancando una adrenalina más a través de Univision TDN y TDN y bueno, pues ahí este Open recordando a nada más y nada más que a nuestro amigo y compañero Jorge López Vives, alias El Chori, que bueno, pues el día de hoy estamos, pues el día de hoy se cumple digamos un año, ¿no? Un año de su partida. Es su aniversario luctuoso. Su aniversario luctuoso y bueno, pues el día de hoy no quisimos tirarnos al drama ni a llorar porque seguramente él nos está viendo desde arriba y quiere que festejemos de otra manera, ¿no? Pero les presento aquí nada más y nada más que a Arlen, mi vida, Maciel. ¡Que hoy me traen! ¡Pero de bajada, señores! ¡Ay, ya! ¡No vuelvo todavía vestido! ¡Prometo no vuelvo! ¡Se nos olvidó algo! Creo que... ¿Qué? ¡Ah, tu café o algo, ¿no? ¿Por qué? ¡No, nada, nada, nada! ¡No, no, no! ¡Ya, niños! ¡No! ¡Vuelta, vuelta! ¡Ay, mamá! ¡Ay! ¡Échame las llaves! ¡Cristian! ¿Qué más quieren? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ahí, ahí, ahí es! ¡Ahí es la vuelta! ¡Ahí, ahí vuelta! ¡Ahí, la celulita es bien padre, ¿no? Ahora, ahora arriba, arriba. ¡Ya, ya, ya! ¡Se les acabó la fiesta! ¡Qué bárbaro! Eso fue para el Chori donde quiera que se encuentre, ¿no? Pues sí, ahí está, recordando al Chori siempre con una sonrisa porque él era una persona súper buena, vibra, chistoso, siempre haciendo muchas cosas. Y lo que decimos Bazuca y yo, ¡qué bárbaro, ¿no? No hay otra persona como Chori. Chori se aventaba a hacer todo. Exacto. Era un tipo que, la verdad, definitivamente se nos fue haciendo lo que más le gusta que es, uno, deportes extremos y dos, televisión. Se fue como le hubiera gustado definitivamente, ¿no? Porque hacía de todo. Ahorita en el Open lo vimos rapelear, lo vimos bucear, haciendo wakeboard, de todo, ¿no? Hacía de todo, era su pasión, lo suyo eran los deportes extremos y aventura y pues gracias a él hoy está Adrenalina, ¿no? Es un sueño que buscó durante muchísimos años y que solo pudo disfrutar, pues... El primer año, pero bueno, no lo pudo disfrutar, fue muy feliz. Les quiero recordar nuestras redes sociales, arrobaadrenalinaxt en Twitter y en Facebook diagonal Adrenalina Extreme para que nos den follow, nos den like. Y hoy que estamos recordando al Chori y también, señores, es el cumpleaños del señor productor Arroba Valdós, así que muchas felicidades al capitán de este barco que sí que se ha partido el lomo, ¿eh? Al genio creativo, al geniecillo creativo de Adrenalina Extreme. Y borracho. Pues sí, es pachanguero, es pachanguero, la verdad. Es el tío borrachales. Sí, es pachanguero. Le mandamos un abrazo hasta la cabina, ya se lo dimos en persona, ya le mandamos el tuit de felicitación. Usted lo puede hacer mandándole un mensaje a Arroba Valdosa. Arroba Valdosa es su Twitter, ahí lo puede felicitar, si lo conoce y si no también, ¿no? Dele follow. Dele follow. La verdad tiene más follows que Yavidán. Eso es triste, o sea. Eso es muy triste. Es triste que pobre Navidad, que tiene cuadro, que aparece en la televisión. Tiene a una hora cada cuatro días. Todo, etcétera. No lo siga nadie. No puede ser. Es que Yavidán, bueno, es una cosa muy extraña, pero lo queremos mucho por nadie, ¿no? Exacto, y Yavidán, Yavidán se fue precisamente a, pues, este segundo best trick. ¿Qué dijo? Best trick. Que aprenda inglés primero. Best trick, best trick. Es que me estaban diciendo Blackboard, que en realidad se fueron al Blackboard a hacer este best trick, este segundo best trick, ¿no? Ya es el segundo. Exacto, es el segundo. Y con esto homenajeamos al Chori, justamente, que le hubiera gustado que se celebrara su vida, porque no estamos llorando su muerte, estamos celebrando su vida. Entonces, qué mejor manera de hacerlo con los deportes extremos, que él adoraba tanto. Entonces, se fueron a este skate park, en donde hicimos este segundo best trick, en honor al Chori. Exacto, y además juntaron todas las marcas, marcas de patinetas y de todas, de toda la industria, para homenajear al Chori. Así es que, pues, vamos a, más adelante vamos a estar viendo, ¿no? Exacto. Vamos a ver si ya los tenemos por ahí. A ver. Vamos a ver, que anda Yavidán y Paco Manzanares por allá. Ahí está. Hola, chavos. ¿Qué pasó, señores? Ahí está, mira, en Navidad, con su cara de ping-pong. ¿No se escucha? No, no. Ping-pong es un muñeco muy guapo de cartón. Hola, ¿sí me escuchás? Gracias, Arlen Bazuca. Pues, estamos aquí en vivo, Paco Manzanares. Te doy la bienvenida a un programa más de Adrenalina Extreme. Hoy, un programa muy especial. ¿Cómo estás? Muy bien, pues, ya muy agradecido de estar después de un año aquí. Estamos en el mero lugar donde empezó toda la historia. Sí, aquí, para quien no haya visto Adrenalina desde el principio, fue el primer programa en el Blackburn Skate. Estamos aquí transmitiendo completamente en vivo para Adrenalina Extreme, pues, en la cuna de lo que ha sido este gran proyecto, este gran esfuerzo. Y hoy, pues, en honor al Chori, vamos a hacerle un homenaje como él hubiera querido, ¿no? Así es, y para ello hemos invitado a lo mejor de lo mejor. Decidimos crear un espacio para las marcas, para que marcas de sneakers, de tenis, puedan darse a conocer, que puedan traer a sus riders. Y, pues, está Vans, está Supra, está Converse, está la banda de Core. La de Core, muy bien ahí, ¿eh? Entonces, van a ver a los mejores riders. Estamos, de verdad, estamos muy contentos de poder extraer este primer Best Trick del año, segundo Best Trick de Adrenalina Extreme, ¿no? Y vamos a ver qué tal se pone. Sí, que ahora, más adelante, estaremos conociendo a todos los riders que vinieron. Pues, bueno, está Nelson Garza, por ahí también está Pato Sodio, un buen amigo mío, que ya estaremos conociendo también más adelante. Y, pues, la crema y nata, como bien decías, y ya tenemos el spot. ¿Ya lo tienes planeado dónde va a ser? Ya está listo. Vamos a platicarle aquí a nuestros amigos rápidamente. Chequen, chequen el spot. Estamos hablando de que no vamos a querer que se maten normalmente en un Best Trick. Los ponemos... Siempre son escalones, ¿no? Siempre son escalones y grandes dobles sets o grandes barandales. Y no, el día de hoy lo vamos a hacer aquí, en recto y bajada, en lo que es el barandal, para que sea más técnico, ¿no, Yavid? Oye, que además los hemos estado viendo calentar y, al parecer, lo tienen dominado. Entonces, va a ser una batalla feroz, lo que, pues, a nosotros nos encanta, ¿no? Vamos a ver de qué están hechos los riders y, pues, por supuesto, a pasar un buen rato con toda la banda que se ha juntado aquí en el Blackburn Skate. Además, les estamos dando un espacio libre de distracciones, ¿no? Está, le tienen la pista para ellos solos, nos están matando entre ellos por el espacio y van a tener ellos tres oportunidades para hacer su mejor truco. Va a ser con formato de mejor truco, pero no va a ser por cronómetro. No les vamos a dar un tiempo determinado. Tienen tres pasadas con todo el tiempo del mundo. Vamos a analizar, vamos a tener ahí unas, hasta unas repeticiones. Traemos aquí una producción de primer mundo. Ni el Street League tiene esta producción, señor. No, y es que ahí hay que agradecerle, por supuesto, a TDN y a Univision TDN, que nos dio las facilidades para venir y grabar esto como Dios manda, ¿no? De la manera más profesional, como el Chori lo hubiera querido. Un homenaje a él y, por supuesto, gracias a todos los que se sumaron a este esfuerzo del Best Trick Adrenalina, a Red Bull, que también por ahí puso el podio y también al Salchicha, ¿no? Que se rifó los reconocimientos que vamos a darle a cada uno de los ganadores. Van a ver la tabla oficial de Adrenalina Extreme por el artista mexicano El Salchicha. El Salchicha, ¿no? Un personajazo que también manda por ahí. Hablando de personajes, tenemos ahí al fondo al Tachi. El Tachi es todo un personaje, mejor conocido como Jesucristo, el mismísimo Dios. ¿Cómo estás, mi Tachi? Bien, bien, bien. ¿Cómo estamos? Pues, bueno, quiero presentárselos. Para quienes no lo conocen, él es Ricardo Gallardo, alias El Tachi, y él es artífice de esta pista, Yeriden. Así es. Y además, él fue el primer entrevistado. Digo, tuve oportunidad de estar también en ese primer programa y el Chori presentó esta parte, esa primer cápsula. Y pues, ¿cómo ha sido para ti el desarrollo desde los últimos dos años? ¿Y cómo lo has visto aquí en el Blackboard? Pues, ha estado chido, o sea, ha estado creciendo, ¿no? Poco a poco. Han salido más proyectos, han salido mejores pistas. Va creciendo el nivel de los patinadores. Aquí mismo se ve, ¿no? Chavitos que venían a patinar y ahorita están ganando concursos, ¿no? En todos lados. Entonces, está chido, está chido. Está creciendo como parejo, ¿no? Oye, ¿crees que de alguna forma, y me gustaría que me dijeras de corazón, ¿de alguna forma ha apoyado ver a todos los talentos retratados en un canal de televisión, en un programa de deportes de acción? Yo creo que sí, porque influye mucho a la gente, ¿no? A la que está atrás del televisor, ¿no? A las que están viendo, ¿no? Las escenas. Porque empiezan a limpiar ese tabú que hay, ¿no? En los patinadores, ¿no? Ya el chiste es empezar a que los vean como, pues, no como vagos, ¿no? Sino como, tal vez, deportistas o gentes que hacen alguna actividad, este, aparte, que no es propiamente el de andar de vagos, ¿no? Muy bien. Oye, Tachi, y hoy Adrenaline Extreme te escogió para ser uno de los jueces de este Best Trick. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, bien. Pues, vamos a castigarlos, ¿no? A castigarlos. ¿Qué vas a calificarles el día de hoy? Este, pues, como siempre he jueceado, este, bueno, los puntos que siempre toco cuando jueceo es que tengan, este, limpiecen sus trucos, que tengan creatividad, que tengan, este, estilo y sobre todo que no cascareen, ¿no? Porque sí luego toca que hacen los trucos que, que por no fallar, hacen trucos que... Son los que ya saben y con lo conectan. Exactamente, los que ya les salen así fácil, ¿no? Y lo chido de esto es que como es Best Trick, a fuerza tienen que echar toda la carne al asador, ¿no? Oye, que ahora estábamos checando el recto y bajada que en donde va a ser el Best Trick de Adrenalina y lo tienen bien dominado casi todos los que van a patinar, entonces se va a poner bueno. Sí, se va a poner bastante bueno. Tienen todo para sacar así un showzote en trucos, entonces a ver qué sale. Ahí está, ¿favoritismo? Pues, yo creo que Nelson. ¿Nelson? Ahí está. Pues ya está, ahí lo tienen ustedes al Tachi, mi querido Yavidán, pues vámonos, ¿no? Vamos a lo que siga. Ya más adelante les presentaremos al segundo juez también, que está el Chapo por ahí, ¿no? Va a ser juez de Adrenalina Extreme junto con el Tachi. Y, pues bueno, vamos a estar aquí conectándonos en directo, vamos a estar enlazándonos. Y, pues aquí los riders que siguen calentando, tenemos de muchos equipos, muchas marcas. Y, pues también lo interesante de esto es que ya hemos visto a muchos de estos riders, o bueno, muchos de estos skaters, irse al extranjero, ¿no? Y eso yo creo que también es fundamental para cualquier atleta y sobre todo para cualquier skater. Sí, sí, sí. De hecho, pues no sé, tenemos a Nelson, que se fue a Brasil. Tenemos a Diana el Tortuga, que él patina mucho en Barcelona y ha ido a otros países. Entonces, tenemos a, pues a los, a algunos que están ahorita en Core, que han ido a los Berrics. ¿Quién más está aquí que ha ido? Oye, que eso además está bien, ¿no? Que Core Footwork, pues, haya sumado este esfuerzo. Es una marca mexicana que esté patrocinando chavos y que les está dando la oportunidad de crecer y de desarrollarse en lo que más les gusta hacer. Claro, apoyas todos los sentidos, ¿no? Apoyas la industria nacional, apoyas los talentos mexicanos. Entonces, está súper bien, ¿no? Oye, además tú que le pegas a armar rampas y todo eso, ¿cómo has visto ahora el desarrollo de que ya no todos son striteros, que ya todos son todoterreno? Está bien padre, porque para empezar me complican más en el diseño de las pistas, ¿no? Eso está bien, ¿no? Ajá. Sí, para empezar, ¿no? O sea, me ponen más ese reto, ¿no? Entonces, la idea es hacer eso, ¿no? Unas pistas más completas donde tengas transiciones, tengas street, tengas trucos de flat, tengas trucos de manual que son más técnicos. Entonces, combinas todo y haces un patinado completo, ¿no? Porque lo hemos comentado ampliamente en adrenalina, ¿no? Que nos da mucho gusto que ahora todos los skaters que vemos le pegan a lo que le pongas enfrente. Pues es lo que yo llamo la cultura del todoterrenismo, ¿no? La verdad es que hasta yo le tengo que dar al street, aunque mi especialidad sean las transiciones, y pues habrá que venirme a dar aquí un rol, ¿no? Quiero jalar de una vez al Chapu para... Vente, mi Chapu, él es el otro juez. Y tú no te vayas aquí, quédate. Vente para acá, mi Chapu, ponte acá en mi. No, pues es que yo le dije al Chapu, oye, vamos a juiciar. No, quiero patinar. Oye, Chapu, dime, ¿qué es lo que esperas aquí de este best-trick? Y también, un poco, ¿cómo sería la mecánica del concurso? Pues espero mucho de los chavos, ¿no? Están traen un nivel muy bueno y se van a ver buenos trucos. La dinámica es el truco recto y de bajada. Ya pueden darle de allá para acá o ya sea de aquí para allá de bajada. Ok, y en dificultad, ¿qué trucos podrías estar esperando tú ver que pudieran ser candidatos para ganar? Espero ver un 360 flip a over. Croquet, over. 360, 360 flip. Ya lo he visto, pues. Espero que lo hagan esta vez. Vamos a ver. Aspectos a juiciar, Chapu. Pues... Vamos a calificar del 1 al 10, ¿o cómo? Así la puntuación. ¿Qué vas a tomar en cuenta para que...? Pues la dificultad del truco, más que nada. Más que nada la dificultad. El estilo, claro. Todo va a contar un poco. Muy bien, pues ahí lo tienen. ¿Qué tenemos? Estamos cubiertos. Vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar, ¿no? Porque ya aquí los dos, pues bueno, les va a tocar juiciar, pero ya se les ve, ¿no? Como que ya se quieren ir, ¿no? Pero bueno, ahí está. Nos vamos a estar enlazando en directo. Vamos a regresar al estudio, pero aquí Paco Manzanares, su servidor, los jueces del Best Trick de Adrenalina y todos los atletas que se dieron cita hoy en el Blackburn Skate para darle a esto que es en homenaje al Chori. Bueno, Virgo, carnal, regresamos al estudio y aquí nos quedamos para seguir transmitiendo. Yo estaba casi estirándose el bazooka, Joe, estirándose, ¿no? Y nos agarran aquí en outside. Perdón, Paco, gracias, Tachi. Claro, hombre, qué... Gracias, señores, señores, ¿eh? Pues ahí está, este... Es que no, esto se llama acoso laboral. Tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque todos empiezan como vaquitas. Eso, ¿no? Eso es una vergüenza para esta familia. Todo le está... Todo le está haciendo así... Y además cruza la pierna para que no le vean los chones, fíjese usted. Pues sí. Porque como este es de espejito... Es de espejo, ajá. Y ya los vi de todas maneras. Pues no andas diciendo nada. Qué vergüenza. Bueno, pues sí, ahí están nada más y nada más que Navidad, arroba Navidad XT, y Paco Manzanares, desde el Blackboard Skate, donde se va a llevar este Best Trick. Ya estuvimos viendo ahí a los jueces lo que van a estar tomando en consideración. Y pues esta es una manera de recordar a Jorge López Vives, el Chori, ¿no? Exacto, pues así marcas se juntaron para llevar a cabo este Best Trick, que es la segunda edición. Realmente es una edición ya más, este... más grande, pues como estamos homenajeando a nuestro queridísimo amigo, el Chori. Entonces, se juntó mucha banda. Hay algunos favoritos. El favorito del Tachi, que es uno de los jueces, es Nelson Garza. Yo creo que no es la sorpresa, porque Nelson definitivamente tuvo un 2013 muy, muy bueno. Entonces, yo también me voy con el Tachi. Yo creo que Nelson Garza se la lleva. Ok, y bueno, pues ahora nos vamos allá a conocer a los atletas que van a estar participando en este Best Trick. Y bueno, también queremos agradecer a Red Bull, que estuvo ahí echándonos la mano, a Blackboard Skate y a todas las marcas que se sumaron para que esto fuera posible. Así es que vamos a conocer a los atletas de este Best Trick aquí en Adrenalina Extreme, en homenaje a Jorge López Vives. ¿Qué onda banda? Estamos aquí en el Blackboard Skate Park. Venimos a divertirnos un ratito. En honor de Chori. 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 Chori vive por siempre, carnal. Buena vibra. Chori. 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 Hoy vengo a representar en el Best Trick Accord aquí en el Blackboard Skate Park. Un saludo para el Chori. Mi, carnal, ya no estás, pero vive por siempre, carnal. Buena vibra. Paz. ¿Qué onda? Me llamo Miguel Rivas y vengo a representar al equipo Supra en el Best Trick de Adrenalina Extreme en honor al Chori. Hola, soy José Aguirre. Vengo a representar a Supra en honor al Chori. Soy Nelson Garza de La Cruz. Patino para la marca Converse. Un saludo muy especial para nuestro amigo el Chori. Me llamo Patricio Zodi. Me patrocina Beat, Vans y mi mamá. Un saludo al Chori. Hola, soy Tachi. Estamos en el Blackboard Skate Park en honor al Chori. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Sonora. Venimos aquí a hacer un mejor truco en el riel de recto y bajada en honor al Chori. Un buen patinador, un buen amigo y pues a divertirnos, a ver qué sale. ¿Qué onda? Soy Jesús González. Soy del equipo Converse México. Chori, un gran abrazo. Donde estés, siempre serás recordado por toda la banda de Adrenalina y los de Skate. ¿Qué onda, banda? ¿Qué tal? Yo soy Nacho, del equipo Siris, Vader, Fifteen y Ben. Y pues un saludo al Chori y pues allá nos sopamos. Bueno, ahí está este Best Trick que está dedicado al Chori. Que bueno, están desde muy temprano estos patinadores listos para hacer este Best Trick. Los conocimos desde la mañana y bueno, ahorita ya estamos haciendo el enlace directo con Paco Manzanares y Yavidán Balair para que nos manden toda la información de lo que está pasando en el Best Trick del Chori. En un despliegue tecnológico, señores, señores. Con mosto. Adrenalina Extreme allá enviando a nuestros pues corresponsales, ¿no? Paco Manzanares y arroba Navidad XT. Sígalo, por favor. Aunque sea un A10, sígalo usted. Este, pues ahí están. Nos van a estar llevando todos los pormenores que sucedan allá en el Blackboard de Skate. Recordando a un hombre que definitivamente nos enseñó muchísimas cosas. Al menos yo, digamos, soy un tipo que había hecho algunas cositas, me había aventado en paracaídas, le había entrado al toro, una que otra cosa, pero la verdad es que pues el Chori nos enseñó muchísimas cosas, ¿no? Este, desde cómo amarrar un, desde cómo hacer un nudo hasta... Es que fue Boy Scout. Es que fue Boy Scout. Seguramente el Chori fue Boy Scout. Es que el Chori era todo, qué bárbaro. Es que ese hombre, te juro, hacía de todo y no le daba miedo a nada. Yo creo que eso es con lo que nos quedamos todas las personas que conocimos a Chori. Con esa sonrisa, esa buena vibra y esas ganas de hacer las cosas sin miedo a nada. Pero bueno... Era un guerrero, era un guerrero, porque también lo que no le gustaba también lo sacaba, ¿eh? Y peleaba a capa y espada. Un día el lechuga ya me lo iba a surtir. Dios de mi vida. Bueno, pero recordando lo bonito con este vestido... O pregúntenle, allá en cabina también ya se iban a surtir acá. No, estás hablando mal del Chori. Bueno, pues vamos a ver entonces ¿a quién le vas, Bazuca? Vamos a ver qué vamos a ver. No, no, no. Quiero que me digas ¿a quién le vas? Pues a Nelson, Nelson. Ah, Nelson. Nos vamos los dos con Nelson. Pues a Nelson. Nos vamos a ir a un corte, pero regresando vamos a ver esta primera pasada del Best Trick en memoria a Chori. Esto es Adrenaline X-Tree. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Estamos de vuelta, señores! Esto es Adrenaline X-Tree. Bien, y bueno, pues el día de hoy, como ustedes saben y como lo hemos estado mencionando, vamos a estar enlazándonos hasta el Blackboard Skate, donde se va a realizar un best trick, para los que no están familiarizados con el skate, pues es básicamente un mejor truco, ¿no? Un alto grado de dificultad, como ya estuvimos viendo Altachi, no quiere que los participantes estén cascareando, ¿no? Cascareando se le llama a hacer truquillos cumplidores, que estén ahí como medio fáciles y que puedan estar ahí como bajando y aterrizando muy fácilmente, ¿no? Hay que arriesgar, hay que arriesgar, así es que ya tenemos el satélite, el satélite Morelos, señoras y señores, así es que vamos a ver dónde andan, ¿qué están haciendo? Ya va a ser la primera pasada, ya irán, Paco, estamos listos, nos escuchan bien. Mira nada más, ping pong, es un muñeco muy guapo de cartón. Cuéntenos. A ver, ¿qué pasa? ¿Ya nos oyes? Así es, ya estamos aquí para llevar a cabo este super best trick, mis queridos Bazooka y Erlen, allá en el estudio, amigos de Adrenalina Extreme, contentos, porque estamos iniciando el año en grande. Encantados, ¿no? Toda la gente que se sumó a este esfuerzo, todas las marcas, los riders y pues bueno, ya estuvo bueno de bla bla bla, ¿no? Pues vamos a presentarles, vamos a estar narrando para ustedes el señor Yavidán y un servidor y ya tenemos al Tachi allá, vámonos a hacernos a un ladito y estamos iniciando ya, mi querido Yavidán, ahí ya, cuando diga Tachi, estamos empezando. Ok, pasó el Tortuga, esto fue calentamiento, cerramos calentamiento, todos afuera de la pista y Tachi les da la salida. Ok, empezamos con la banda de Supra, por favor, Supra. Ahí está la banda de Supra, lista para empezar esto que será el best trick. Todo listo, mi querido Paco, emocionado, por supuesto, y los riders nerviosos, que ahí viene el capitán del equipo Supra. Ok, ok, riders, toman en cuenta que es Barandal, best trick sobre el Barandal. Ok, ¿está bien? Ya, ya empezó, pero... Ahí explíquenle al Tortuga, pero el Tortuga ahí como que llegó tarde, el Tortuga. Ahí está Crooked Grind con Tail Grab del Melon, tienen tres oportunidades para bajar su mejor truco. Yavidán viene... ¡Uy! ¡Ay, le falló el Big Spin ahí! Pero no importa, otras dos oportunidades que hay para conectar ese truco, tercer integrante del equipo Supra. Ahí está el pequeño John, hoy va por un Barial Hill Flip Feeble Grind del pequeño John. Y viene el Tortuga por su segundo intento, Backside Leap Slide. Bien, va ahí, está como que de menos a más el Tortuga. Viene el Melon. Creo que los de Supra trajeron toda la artillería pesada, ¿eh? Sí, porque hasta capitán de equipo y toda la producción, ¿no? Veamos si pueden conectar los trucos que no pudieron en la primera ocasión. Segunda pasada del equipo Supra. Ahí viene el señor Aguerrido. Ahí está Big Spin Frontside Board Slide a Fake Key. Ok, viene el pequeño John, Barial Flip Leap Slide. Y viene el Tortuga. Hard Flip Backside Leap Slide. Y empezó la masacre con el señor Tortuga. ¡Aplausos en el estudio! Ahí, ahí nomás tenemos... ¡Ey! Hay un Feeble a 50-50. Vamos a darles un poquito más de tiempo entre Ryder y Ryder para presentar algunas... ¿Qué te parece? Algunas tomas en cámara lenta. Sí, ¿no? Algunas repeticiones. Aquí gracias al esfuerzo de Univision TDN que trajimos toda la producción dispuesta para llevarles este Best Trick como se merecen en casa. Y viene la tercera oportunidad. Ahí está ese Barial Flip o Inward Flip, no me acuerdo, el Leap Slide. El Tortuga que se fue más al barandal. ¿Ya están los tres? ¿Ya tuvimos los tres, las tres pasadas del primer equipo, Javidan? De Tortuga, la verdad es que me dejó con un buen sabor de boca. ¡Vance! Y ahora por orden random, orden random de Adrenaline Extreme, ¡vance! La orden, no, está bien organizado. No, 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 pero no hay orden de alfabético. No, no, bueno, exactamente. Ahí está, hay un Salad Grind del Jonathan, mejor conocido como el Rayancito. Le damos su tiempo, no, vamos a darle tiempo, tiempo, unos, en lo que sube, listo, vas Pato. No, ya estás, ya estás tirando papá. Ahí está el Pato Soddy. Lleva calentando toda la mañana el Pato. Pato ahí, intentando ahí un Sugar Cane en el barandal, bastante difícil. Viene Jonathan de nuevo, ¡uy! No alcanza a conectar, pero mira, Jonathan Lemus que a mí me ha dejado, pues, impresionado. Yo creo que es uno de mis favoritos el día de hoy. Pues mira, es uno de los riders que va a estar empujando en los próximos años, en los primeros lugares, muy probablemente. Un estilo muy contundente, mucha, mucha estética en la forma de patinar. Y viene a su siguiente pasada. El Ryan. ¡Eh, nada más! Ahí, dime sí o no, es un best trick. Viene el Pato Soddy. Pato preparando, se peina el Pato. Ahí va de front side. Va para el Sugar Cane. ¡Ay! Estuvo a punto de bajar ese Sugar Cane. Yo creo que al tercero sí lo conecta, ¿eh? Te voy a decir que es la primera vez que vería yo en este país en un riel de bajada, un Sugar Cane, que es un 180. Y metiéndole el truck de esa forma, de verdad, es muy, pero muy difícil. Y que seguramente lo tomarán en cuenta tanto Tachi como Chapo para las calificaciones. Aquí Jonathan Lemus de nuevo. Ahí un backside Overcrooks. Señor Jonathan Lemus, está bastante dentro de su repertorio, pero muy bien ejecutado. Vamos a ver la repetición. Ahí que... Yo creo que con el truco anterior puede quedarse, ¿no? Ahí con alguna calificación. Pues una calificación no sería tanto como para un best trick todavía. No, el anterior de Jonathan. Exactamente. Exactamente. No, van por su tercera pasada. Viene Pato Soddy. El Pato va a realizar ese Sugar... Ay, no lo baja ese Sugar Cane. Y se le va ahí la oportunidad de quedar. Era muy buen truco. Tenemos ahí Core, de una vez. Core. Core. Ellos son los más Core. Ahí están todos, ¿no? Ya juntos. Ya hasta se estaban enfriando, creo, la banda de Core Footwear. Un placer tenerlos aquí en el Best Trick de Adrenalina. Talento nacional, ¿no? También... Marca nacional. Marca nacional. Muy importante también ahí que están apoyando los valores nacionales y el consumo, el autoconsumo de producto 100% mexicano. Ahí tenemos ya a Berrios Riders. Se prepara el señor Soque, que es una leyenda del... Y aquí también, cuidado, ¿eh? Cuidado porque yo creo que aquí las calificaciones pueden ponerse a su favor. ¿No empezó él? Empezó el Zamorita ahí, iniciando ahí. Empezaba con un Frontside Barslite. Tal vez Shop It Out. Viene el Soque, es el que decimos una leyenda ahí. ¡Ay! Le falla el Nose Slide. Vamos a ver qué nos tienen preparados para ese siguiente... Yo creo que para primera oportunidad, midiendo también un poco. También sabiendo lo que ya hicieron los de Supra, lo que hicieron los de Vans. Tienen un poco de ventaja los que van al final, ¿no? Pues mira, yo debo decirte que ya no sé. Yo creo que a veces el que la conecta al principio es el que se lo lleva, ¿no? He visto Riders. Aquí nada depende. Ahí está, Zamorita, que se le va ese Frontside Bitspin Frontside Barslite. Los tres segundos, ¿no? Sí, esta es una regla importante, amigos allá en el público. Que estamos buscando que el Rider dure tres segundos sobre la tabla después de haber aterrizado su truco. Porque si no, solo es plancharlo, ¿no? Sí, lo conocemos como planchado. Si nada más pusiste los pies y no te sigues sobre la patineta, pues no funciona. Que mira, yo creo que el tercer intento del soque va para bueno, ¿eh? Esperemos que lo baje, ¿no? Queremos ver ahí la matazón a todo lo que da. Viene... Ahí va Zamorita. Ahí se le enredan las patrullas. Y no logra ahí el... Un aplauso, por favor, allá en el estudio y acá, digo, está pura banda local. No, pero bien, aplausos. Aquí viene el soque. Vamos a ver si puede conectar ahí con el Shove It Out. ¡Uy! Híjole, uno más que hubiera tenido. Yo creo que sí lo conecta, ¿eh, Paco? Pues sí, no lo alcanzó a librar ahí el señor soque. Siguiente equipo, pues ya está ahí arriba. Converse de una vez. Se rifan. Ahí tenemos a la banda del equipo Converse. Está el señor Jesús González. Patinando ahí con su tabla Border. ¡Ay, Papantla! ¡A la primera! No es Blanc Slide, ahí así como que frío, ¿no? ¡Ay, acá viene Nelson! ¡Oh! 360 Kickflip Overcrux. ¿Lo dices tú o lo digo yo? 360 Kickflip Overcrux a la primera. No me permiten decir palabrotas en la televisión, pero rifado. Overcrux. No, no, no. Es el nombre técnico. Overcrux. O sea, como que se pasó de... Sí, se pasó de... A la primera lo bajaron los dos. Sigue, digo, a ver esas... Siguieron esos dos intentos, ¿no? Pues a ver qué puede... A ver si pueden mejorar eso, ¿no? Viene el niño. Salida en falso del niño. ¿Cuenta como intento? No, no cuenta. Hasta que no ha botado hacia el barandal, el obstáculo no le cuenta como truco intentado. Viene, viene, viene. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Salida en falso. Viene Nelson. Ahí va por el nose blunt. Quiere hacer el nose blunt ahí, porque ya lo bajó de Overcrux. ¿Él cree que bajó el nose blunt? Porque el nose blunt sería con la pura nariz. Lo vimos en el Vans Royal Side Stripe. A todos los que nos vieron en casa, ¿no? Lo vimos ahí de parte de Nelson. Ok, ahí ya intentando... Jesús intentando un 270 backside lip slide, 270 grados y cayendo sobre la panza de la tabla. Viene Nelson. ¡Ay, ahí está! Ok, Nelson se queda con ese 360 kick flip Overcrux, que es un buen candidato. Creo que de los mejores que hemos visto, ¿no? El día de hoy aquí en el Best Trick de Adrenalina. Pues vamos a ver que todavía hay buenas sorpresas. Todavía hay buenas oportunidades para que lo puedan superar. ¡Ay, el niño! Estuvo a punto de bajar ese 270 lip slide. ¿No? Ya fueron sus tres. Osiris, ahí está. Osiris de Osiris está representando Nacho del Villar. Y Borracho también. No, no, dice que si tiene seis intentos contando por dos del equipo, ¿no? Nada más tres. Ahí este... También está representando a Borracho Wheels, que así se llama la marca. Sí, pero no por... ¡Ay! Va, trae buen empuje. Sí, vimos la sonrisa de Bazooka, ¿no? Cuando dijimos lo de Borracho Wheels. Pues alcancé a escuchar un suspiro ahí de Bazooka allá en el estudio. Digo porque hay que admitir que cuando toma maneja, entonces sí es Borracho Wheels. Anda sobre ruedas en estado... Inconveniente. Místico. Ok, viene Nacho Frontside. ¡Ay! Ese truco que está intentando Nacho es un Frontside Blonde Slide. Cuando enganchas el tail, la parte de atrás de la tabla y las llantas, se llama Blonde Slide, ¿no? No, y acá tiene su tiempo, no hay que presionarse. Lo puede bajar en esta tercera oportunidad. Vamos a ver. Vamos a ver qué le depara el destino con este truco. Frontside Blonde Slide, Big Spin Out. Es lo que quiere hacer. El Big Spin significa que gira su cuerpo y la tabla al mismo tiempo. ¡Ay! No lo logra. Ok. Ahí está el Nacho del Villar y... Tenemos la banda de Ednis, ¿no? Ednis, está listo el señor Brian Coria, está listo. Ahí está, le manda saludos a todos sus amigos en la secundaria. A todos los amigos, veamos qué nos puede dar este skater. Buen rider, la verdad es que es otra de las grandes promesas, patina todo el tiempo. Él es local de aquí de Blackboard, curiosamente, y también es... El único, creo, ¿no? Regular de acá. También está este rayancito también. También patinan aquí. Ryancito. Es el Ryan chiquito. Sí, ahí está, Arlene, para ti que estabas enamorado de Ryan Sheckler. Ya tenemos uno aquí en México y Frontside, Flip Frontside, Board Slide, ahí. Bien ejecutado, bien ejecutado el señor... Vamos a ver la repetición, ¿no, Brian Coria? Vamos a ver la repetición y habrá que ver porque el Chapo nos dijo, el estilo es algo que yo califico y me parece que aquí sobrado, ¿no? Lo hizo y lo cayó perfecto. Y fíjate que es curioso que a su edad ya está peleando contra los grandes riders. Iba por un Flip Frontside, no... Blown Slide. Y los chavos dicen, ¡oh! Porque le pegó ahí a... Casi le pegó a una chica... Aparte del equipo de adrenalina. La adrenalina, sí. Pero eso es parte de grabar acá para todos los... Su primer día ya le tocó estrenón. Sí, al Spiri también ya le tocó. Al Spiri también, ya está ahí, este... Un saludo al Spiri que está ahí emplazado. No, ya se acabó. Ok, vamos. Vamos a ver las calificaciones, ¿no? En lo que los jueces están ahí checando los números, los trucos. ¿Qué les parece si regresamos al estudio, Paco? Pues vámonos al estudio y regresamos para ver resultados o tal vez un jam, no lo sé. Vamos a ver. Hay que hacer otra dinámica por acá. Mientras nosotros regresamos al estudio, Bazooka Arlén, ¿qué tal lo vieron? Pues lo vimos muy bien, Yavidán estuvo divertido. Me gustó, ¿eh? Va bien. Va bien, va bien. Además, pues, obviamente, pues, demostrando ahí que Nelson es el que bajó el truco más difícil, ¿no? Como era de esperarse. Exactamente. Pues así era de esperarse. Paco Manzanares y Yavidán va ahí por allá, en vivo, completamente en vivo desde el... ¿Cómo se llama? Black... Blackboard. Blackboard Skate Park. Entonces, ahí andan persiguiendo este sueño del Chori, que era tener un best trick, ya le hicimos los premios. ¿Qué más quieres, Chori? Mándanos señales. Exacto. Y bueno, en este momento, pues, se están acomodando, están descansando un poco, porque obviamente, pues, sí es desgastante, ¿no? Estás ahí dando vueltas, estás entregando lo mejor de ti, te cansas un poco, entonces ahorita se están acomodando, están descansando. Cuando estamos viendo la toma camarón con esa tabla arriba de los carritos. Te digo que ya el camarón ya tiene una juguetería. Sí, yo creo que ya nada más le falta poner agua y una tabla de surf y un monito y ya, ya logra tener la juguetería completa. Ok, pero bueno, me están diciendo que ya están listos, así es que vámonos con esta pasada hasta el Blackboard Skate. Ahí está ya el mismísimo Pimpón, mire con su cara de nadie, ¿no? Qué guapo, de veras, ya verán. Sí, y dice que sí está guapo. Échale, Pimpón, échale. Ahí está Pimpón. ¿Qué onda, Pimpón? ¿Qué pasó? Los saludo con mucho gusto nuevamente aquí transmitiendo completamente en vivo Adrenaline Extreme desde el Blackboard Skate. Y pues bueno, ya estamos listos para saber quién va a ser el ganador. Algunas sorpresas, pues bueno, también otras que no lo fueron tanto. Buenos trucos que vimos conectados. Y pues bueno, tanto el Tachi como el Chapo ya tienen algunas calificaciones preliminares para saber quiénes van a pasar a la gran final de este Best Trick de Adrenaline Extreme. Paco, vamos directamente contigo. Gracias, David. Estamos listos aquí ya para realizar esta segunda ronda, la ronda final. Y de una vez vamos a jalar aquí al Tachi. Mi Tachi, ¿quiénes pasaron, por favor, dime? ¿Y por qué pasaron? Ok, Tortuga hizo Hardflip Backlip, el Pequeño John hizo Inward a Lipslide, Aguerrido hizo Bigsteen Frontboard, Nelson hizo 360 Flip Ovest a Lipslide, el Coria hizo Flip Frontboard, Lemus hizo Overcroft Backside y Jesús hizo Nautslide. Y no sé qué significa eso, pero bueno, sí lo sé, pero para nuestros amigos allá hicieron muchas cosas muy locas, ¿no? Sí, hicieron. Ya está Yavidán acá. Oye, pues que, este, vámonos con ellos, ¿no? Sí, no, la segunda, el segundo round. Ok, ¿algo que preguntar? No, pues nada más, este, pues bueno, vimos algunas sorpresas, otras que no lo fueron tanto, algunos trucos bien conectados y pues bueno, ya todo listo para esta gran final, ¿no? Exactamente, a ver con qué nos deleitan ahora estos canijos. Pues bueno, empezamos con Supra la primera ronda, ahora con quién te late que empecemos. Nos vamos conforme a la lista que tienen ellos, ¿qué te parece? ¿Conforme la lista? Sí, empieza Supra, empieza el señor Tortuga que ya está listo. Ok, vamos a, vamos a narrar esta, esta final. Ok, ya todos listos, ya todos calentaron, por favor. Por favor, vamos a dar la salida, ya está ahí el capitán del equipo Supra, ¿listo? Vámonos, cuando estés listo. Tienen tres pasadas, ahí va el Tortuga, Heartflip Backlip. Experto en Heartflips, el señor Tortuga. Sí, que bueno, no, bueno, nos iba a decir algo el Tachi, pero... Sí, que es Don Heartflips. Ah, Don Heartflips. Ok, va por su segunda pasadita, aguantanme tantito, tres seguidas de una vez, tres, como van, sus tres pasadas, también para analizar en la pantalla y que vean nuestros amigos lo que son los... Ay, yo digo que eso cuenta, lo bajó, ¿no? Lo bajó de tail. ¿Tú qué opinas? ¿Debe contar o no? Que cuente, que cuente. Yo digo que, ahí está, por unanimidad que cuente esa pasada. No, le cuenta como planchado. No, no, yo digo que sí cuenta. Bueno, vamos a ver qué dicen los jueces, ahí el Chapu y el... Sí, porque al final de cuentas yo no decido. Ahí está. Ese sí cuenta. Ese sí cuenta, Heartflip, Backside, Lipslide, con todas las de la ley. ¿Quién sigue, mi querido...? Pequeño John. Pequeño John, listo el Pequeño John, del equipo Supra, hace el ritual de lo habitual. Ahí el pequeño va de Frontside, va por un Inward Heelflip, Lipslide. Hace rato dije Barrier Flip, no, pero es Inward Heelflip. ¿Tú tienes alguna...? ¿Algún ritual? ¿Ritual? Este, me encomiendo a San Juditas Tadeo. No, no lo hago, pero... ¿Es chico 28? No, para nada. Sí, es chico 28, ¿no? El señor Paco Manzanares. Vamos a ver la segunda pasada, no me estén buleando. Te buleaste solo. Es que San Juditas Tadeo lo tenemos aquí, ese ya es parte de... Es parte de... Es a cada 28. Sí, me queda en el espejo. Ahí viene, ahora sí... ¡Ay! Por poco y huele mucho. No, lo bueno es que el tubo no está tan alto. Por eso escogimos algo para que no hubiera... Digo, que fuera más... Este es festivo. Exactamente. Venimos a celebrar el día de hoy. El pequeño... Venga, échale, échale. ¡Ruido, le echa ruido a la banda! ¡Ruido a la banda! Ahí va el pequeño John con ese Inward Heelflip. ¡Ay! Lo iba a hacer a Switch, a Switch Feeble. Se iba a superpasar de lanza con ese. Se iba a superpasar. Lástima que no lo pudo conectar. ¡Aguerrido! Aguerrido. Ok, tenemos al aguerrido también. Aguerrido, listo. Vienen con todos los de Supra, eh. Viene ahí... Para intentar un 360 Flip, ¿no? Hay un Big Spin... Big Flip Front Side Board Slide. Así se llama ese truco. Y cuando en pantalla vemos algunas repeticiones de lo que ha sido esta final... Vamos a ver, eh... Esperemos que lo baje. Es buen truco. Y la verdad es que todos están echándole toda la carne al asador. Me gusta la actitud que traen los riders y las marcas. Vienen representando con todo estos señores. Ya se prepara. ¡Ay! Alcanzó a pegarle en el barandal. Se escuchó ahí el click. Tiene una última oportunidad, ya, Vidan. Y que ahí fue que se salió el truco de control, ¿no? Tantito que pegó en el barandal. Pero yo creo que ahora sí lo conecta, ¿no? Vamos a ver. Esperemos que sí. Y aparte, él ha estado calentando estos trucos. Ya tiene bastante tiempo dándole con ellos. Seguramente lo va a bajar. Vamos a hacerle algo de ruido, ¿sí o no? ¡Uy! Ahora que se están poniendo de... Acabamos de presentar ayer. Precisamente presentamos los del Brindis de Dark Slide. Y ya está iniciando una tendencia. Sí, no, bueno. El dios del skate está jugando a favor. Así es. Van Nelson Garza. Que por acá anda Nelson. ¿Listo, Nelson? Sí, claro. Ahí está. Ahí está Nelson Garza. Él se prepara del otro lado, de Front Side. 360 Kick Flip Lip Slide a la 1. A la 1. No hay mucho que agregar. Y va de regreso. Va ahora de Switch. Switch Backside Lip Slide. Eso es yendo de espaldas, para quien no conoce. Switch, como cuando decimos que cambia de Switch. Y ya lo hizo el rutina, ¿eh? No lo vamos a poder parar. Ahí tenemos problemas con la repetición. Pero viene de Switch también. Switch Feeble Front Side. Esta fue la rutina de Nelson Garza. Eso fue la rutina. La rutina de Nelson Garza. Es la rutina de Best Tricks. Bueno, eso fue la pasada. Ahí lo tuvieron en pantalla. Esperemos que podamos ver algo. Ahora sí podemos ver la repetición. Porque, digo, no nos dio ni siquiera tiempo de pasárselas en pantalla. Ese fue mi primer intento. ¿Ese fue mi primer intento? Cuenta como los tres, ¿eh? Era combo. ¿Quién sigue, mi querido Tachi? Corea. Ahí está el señor Corea. Viene Corea del equipo Etnis. Me lo anda bulleando. Me lo anda bulleando, Dios. Viene del equipo Etnis. ¡Ay, ay, ay! Big Spin Front Side, Birthday a Fake. No, y que por allá quizá el audio no le hizo justicia, pero se escucharon unos aplausos, ¿no? Bien por el señor Corea. La verdad es que el público asistente está muy participativo. Yo quiero también pedirle su apoyo a la gente que está en pantalla ya en casita. En el estudio también, a toda la banda que está ahí llevando a cabo el programa. Viene Corea con el siguiente truco. Uy, ya se iba a pasar de vertical con ese. Flip Front Side Blonde Slide. Respira tantito. A ver, ven para acá. ¿Qué estás ahí queriendo hacer? Flip Front Blonde. Pero no me sale. Venga. Vamos a hacerle ruido. Venga, que se oiga el ruido. Sí, porque tienen que respirar este muchacho. Óyeme. Venga. Vale, vale. Ahí va. Flip Front Side. Le traje. ¡Ah! ¡Ah! Eso estuvo inmenso. La verdad, lo hubiera bajado, era un candidatazo para ganar ese. Híjole, otra vez la de los tres segundos, pero la verdad es que muy rifado. Bueno, señor, te salió. Bájalo, bájalo. Va, bueno. Venga, otra oportunidad. Fue su tercera, pero yo creo que le podemos dar chance de que lo baje. Nada más por el orgullo. Demo, demo. Vengo. Ya no cuenta. Ya no cuenta, pero que lo baje. Pues ya le bajó un aplauso ahí para el señor... Un aplauso. Allá en... Ryan Coria. ¿Quién sigue? Lemus. Ahí está. El Ryan chiquito. Jonathan Lemus, local de aquí, de Blackboard Skate Park, by the backside. Sin mayores problemas. Flip, board slide, a fake. Ay, qué bueno. También con el respaldo de Vance es promesa para unos cuantos años. Viene representando y viene empujando muy fuerte el señor Jonathan Lemus. La verdad es que lo vemos ya en los primeros lugares. Yo digo que menos de un año ya está pegándole duro. Pero traen un gran desarrollo los nuevos valores. Y de verdad, Blackboard está siendo un semillero también de buenos talentos. Para que también la gente sepa que aquí Blackboard tiene un lugar donde venir a practicar al norte de la ciudad. Está en Margarita Maza de Juárez, acá por Vallejo. Chequen en Blackboard Skate ahí en Facebook para que la banda sepa que aquí se puede patinar. ¡Ay! Va por un blond slide. Xobit, ahí ya fueron sus tres. Entonces, tuvo ahí una buena participación en el primero. Vamos a ver qué dicen los jueces. Señor Tachi, ¿quién sigue? Sigue Jesús y es el último. Nuestro último participante en esta final del Best Trick Adrenalina. ¿Todo listo? Sí, ya todo listo. Pues a darle. Ahí está el niño. ¿Cómo que a ver si me sale? ¿Te va a salir? Ahí va, me va a aferrar. Aferrado. Ahí está el señor Jesús González del equipo Border y su proyecto Fruit Group. Y del equipo Converse. Ahí intentando. Está 270. 270 ahí a Backside Leap Slide. Un truco bastante difícil. Se está aferrando a ese truco. Recordemos la primer pasada donde con un nose blonde slide calificó, pero se está aferrando a ese 270 Backside Leap. Vamos a ver que lo baje. Ahí va el señor Jesús. ¡Ay! Segunda pasada. Él es el segundo rider del equipo Converse. Aquí la banda lo apoya con ruido. ¿Qué dicen allá en el estudio? Allá le están gritando, bájalo. Quieren que lo baje. La verdad es que si lo baja, nos vamos a llevar un material. Una gran sorpresa. Y queda grabado para este primer truco, primer best-trick del año. ¡Venga, venga, venga! ¡Ay! No lo bajó, no lo bajó. Bueno, esa fue la tercera pasada del señor Jesús. No, pero me gustó que todos los skaters enfocados hicieron lo mejor. Y pues la verdad hay que esperar aquí los resultados del señor. ¿Ya son todos? Sí, ya son todos. Ahorita nos peleamos a ver quién ganó. ¿Los resultados una vez? No, porque tienen que ir a discutir, ir a hacer la petite comité. Nosotros regresamos al estudio. ¿Qué te parece lo que ellos deciden? Y ahora sí ya la final del best-trick Adrenalina y regresamos con el gato. Para los resultados, ¿no? Para los resultados finales. ¿Qué les pareció allá, Bazooka? Yo lo vi que se le quedó el ojo cuadrado, ¿no? Se le quedó, o ya lo traía. No, el ojo, el ojote se le quedó cuadrado. Yo no sé, yo no lo buleo de esa forma, pero un saludo allá. Un saludo también, Arlen. Nosotros regresamos al estudio. Sigan aquí en Adrenalina Extreme. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Blackboard Skate. Y regresamos para decirles quién fue el ganador de este best-trick Adrenalina Extreme 2014. Gracias, Yavidán. Paco Manzanares ahí desde este skatepark, donde la verdad me impresionó. No me impresionó, porque digo, ya me lo esperaba Nelson Garza con ese 360 flip, no slip, que se aventó. Estuvo bastante bueno de aplaudirse y ya, ya, ya lo esperaba. Exacto, y bueno, pues vamos a volver a la premiación. El Tortuga lo hizo bien también, el señor Coria también, Brian Coria lo hizo bien. Pues digamos que va a estar ahí, yo creo que ya sabemos quién es el ganador, pero también la pelea está entre el segundo y el tercer lugar. Y el tercer lugar. Vamos a un corte y regresamos con toda esta premiación de el best-trick en honor a Chori. Esto es Adrenalina Extreme. Gracias. Y ya estamos de regreso en este programa especial en dedicación a Jorge López Vídez El Chori. Dedicado, dedicado. Dedicado a Jorge López Vídez El Chori y a nuestro queridísimo productor Arroba Valdosa, que es su cumpleaños. Y mañana va a ser la fiesta y a mí me da muchísimo miedo. Y bueno, ahora sí, la premiación. Nos vemos, nos vemos en el Tara mañana. Nos vemos en el Tara mañana. Ahí es, este, creo que ahí sí se van a abrir las puertas del infierno. Ah, es que pregúntenle a Siri en el iPhone, ¿qué pasa el 27 de julio? Ahí están, ya están acá, pero pregunten. Ahí están chicos, listos para la premiación. ¿Quién ganó? Y el ganador es... ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Nos escuchan? ¿Nos escuchan, sí o no? Pues ya estamos aquí, mis queridos Bazooka y Arlen. Estamos aquí listos para la entrega de premios de esta primer best-trick aquí en Blackboard. Y la verdad, esperamos que sean muchos más este 2014, el primero que les estamos llevando hasta su casa, en honor de nuestro buen amigo Chory, buena vibra, como lo hubieras querido. Y así te celebramos, porque no te, este, no te extrañamos, te llevamos siempre en el corazón y toda la banda que te quiere hoy está aquí reunida, pues para festejarte como se debe. Justo aquí, aquí se cierra un ciclo de un año, de dos años, empieza otro y vamos a hacer muchas cosas. Quiero agradecer a todas las marcas que respondieron a esta convocatoria de traer a sus riders, Osiris, Vans, Converse, Accord Foodwear, Etnis, Supra, Perro Viejo que van a ver los premios ahorita, Blackboard por darnos el espacio para hacerlo. Y obviamente también a Red Bull que nos estuvo apoyando aquí y nos vamos a ver ahí una premiación. Sí, que tiene ahí unas sorpresas para los ganadores y pues ahí para que se lleven un rato, ¿no? De energía, de un poco de alas a su casa. Pues ya se van a llevar alas. A ver si no se van volando. Esperemos que no. Se van patinando, ¿no? Ok, de premios, vamos a, de una vez a la premiación, ¿no? De una vez. ¿Tú tercero o yo tercero? Tú tercero. Yo tercero, muy bien. A ver, en tercer lugar tenemos a, redobles, al señor Coria, que se venga para acá. Tercer lugar de nuestro Best Trick Adrenalina Extreme. ¿Qué tal, señor? Hola. Tercer lugar de esta primera edición 2014 del Best Trick Adrenalina. ¿Cómo te sientes? Pues feliz, no me lo esperaba, ni sabía que había concurso. No, tú di que sí, no, ¿qué pasó? Porque además te dimos un chance más de caer ese truco que no pudiste aterrizar. Pero esperamos que mañana lo caigas. Pero sí. ¿No? No se dieron las condiciones hoy. Pues vamos a entregarle su premio y vente para acá de una vez al podio. Acá, tercer lugar acá. Tercer lugar ahí. Y el señor, además nuestro artista urbano, el señor Perro Viejo. Yedecan, ve yedecan. El Perro Viejo va a entregar una tabla que además la estamos presentando en público aquí de una vez. Es la tabla especial conmemorativa de Adrenalina Extreme impresa a manita por el señor Perro Viejo y su lija Perro Viejo. Gracias Perro Viejo, salchicha Perro Viejo. Aplausos. Segundo lugar y nos vamos de volada. Segundo lugar, que estuvo bastante reñido. Reñido, eh. Vamos a darlo de una vez al señor Fernan Origel, el Tortuga. Un aplauso para el Tortuga, por favor. Chido. ¿Cómo te sientes, Tortuga? Emocionado. Gracias por invitarme, gracias Adrenalina. Y pues la neta, pues salió el concurso, salió el Halfway Backlip. Me sorprendí de que me haya salido y pues la neta, contento. Bien, entonces ahí lo tenemos. Segundo lugar, vamos a entregarle su premio. Todos se llevan, obviamente, su charola de Red Bull. El Perro Viejo le entrega su tabla de Adrenalina Extreme impresa a mano por el artista urbano. Venga, venga. ¿Puedes ponerla ahí encima? Ándale, venga. Ahí está. Demostrando la fuerza en los brazos. La fuerza del poder del Tortuga. Ahí está. Vamos a decir el primer lugar. El primer lugar juntos. Juntos. Una, dos, tres, el señor. Nelson Garza. Nelson Garza. Aplausos en el estudio para Nelson Garza. El primer lugar de este Best Trick Adrenalina Extreme. Pues ya consentido de la casa. Súbete al podio, este, Yavidán. Ahí voy. El del primer lugar. Ahí tenemos a Nelson Garza. Y recibe sus premios. Tabla Adrenalina Extreme, Lija Perro Viejo. Y se lleva su charola de Red Bull. Ahí, bien, bien, muy bien. Bien, de verdad, muy agradecidos, mi querido Yavidán, por tener este espacio y poder demostrar que también las marcas y los riders están trabajándole mucho por el skate mexicano. Y pues, y agradecerle a todos los que nos estuvieron siguiendo en casa, a todos los que, pues, han confiado en nosotros. Otro año que empieza, 2014, empezamos con todo, con este Best Trick. Los tres primeros lugares, por supuesto. Y gracias al Tachi y a Chapo que se rifaron ahí con las calificaciones, totalmente objetivos. Así es, además jueces que han estado en todos los, todos los, todos los concursos de skate. Ellos han jueceado grandes torneos, el del de Vance, el de los de Ampa y demás. Entonces, tenemos lo mejor de lo mejor aquí para ustedes en Adrenalina Extreme. No, pero ahora sí hay que subirnos al podio porque al señor Nelson Garza no lo entrevistamos. ¿Qué pasó? Perdón, perdón. Ya le pegué, fue totalmente accidental. ¿Por qué? No sé, no sé, nos esquivaste. ¿Cómo te sientes? No, pues, contento de estar aquí conviviendo con mis amigos. Son patinadores que ya conozco desde hace mucho y, pues, estoy muy feliz, ¿no?, de divertirme día con día patinando. Te salió el truco a la primera, pues, bueno, ya nos tienes acostumbrado, pero, pues, a darle, ¿no? Sí, no, muchas gracias y, pues, qué chido que hagan de vez en cuando así eventitos para que, pues, la banda venga y convivamos más seguido, ¿no?, todos los patinadores. Ahí está, ahí viene también el señor Paco Manzanares, pero te toca pegarle al Tortuga. Ya le pegué al Tortuga, ya se me hizo costumbre estar en el podio, pero le mando saludos ahí a toda la banda. Ya estamos listos para despedir esto aquí con los ganadores. Muy contentos, señores, de verdad, muchas gracias por esta oportunidad. Adrenalina Extreme, vamos por todo. Vamos por todo, nosotros volvemos al estudio. Felices de haber estado con todos ustedes, enlazándonos completamente en vivo. Gracias a todos los que siguieron en casa y a toda la banda que se dio cita aquí en Black Border State. Bazooka Arlen, regresamos con ustedes. Gracias, felicidades a nuestro feliz y buen Edson Garza. Así cerramos, esto es en honor al Chori, que donde quiera que esté, seguro está sonriendo de que no nos olvidamos de él y nunca lo vamos a hacer, ¿verdad? Ah, la verdad es que siempre está aquí en el foro. Nosotros nos vamos, señores, mil gracias. Continúen aquí en La Señal de TDN y Univisión TDN. Mil gracias. Adiós. 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 Adiós.